Si haces que corra el agua por aquí, ¿es lo mejor? Sí, 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 yo lo tengo, sí, tengo vídeo con el clobache con goma. Ha cambiado, ¿eh? Algo. O es como si lo hubiese atraído de allí. Y mira, ya, mira el cabrón aquí. ¿Veis dónde están haciendo la línea? Fumigan así y mantienen el electromagnetismo ahí y ya pueden atacar por aquí encima, que mirad la forma aquella. Arrastrado para allá. ¿Veis? Para allá. O es para allá o es para abajo. Una de dos. Puede ser para abajo. Pero bueno, que me está atravesando y yo soy el centro, que lo estáis viendo. Lo añado porque es que es inequívoco. El hueco que he enseñado antes. Ahí. Es que está ahí, es que está ahí, cojones. Me cago en la puta. Mira. Esto es de la morón, donde está lo más gordito. Es aquí al lado. Es aquí al lado. Es al lado, al lado de haber tocado el clobache y eso. Vaya, vaya pasada, colega. Esto es magia, ¿eh? Es magia. Y fijaros el camino, mi socio y yo, la que tenemos lía ahí. Bueno, la que tenemos lía entre comillas, porque ellos la aprovechan. Mira cómo sale aquí más, para el lado, cómo se desvía. A ver, le voy a dar play. Los dos perros jugando. Mira el hueco, colega. Espérate, lo ponemos a 12 horas, que estaba todo cerrado de químico. Ah, bueno, todavía estaba ahí. Pero, ¿dónde está morón? Mira, aquí. ¿Dónde está este? ¿Veis esta marca de nube? Pues aquí está morón. Aquí. Y fijaros el hueco este, ¿veis? Mira, vamos a darle al play. Mirad, mirad cómo se crea. Mirad. Mirad. Es magia, colega. Dios. Esto es una pasada. Mirad, 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 mirad. Esto es una pasada, colega. Es inevitable. Es inevitable verlo. Hasta por aquí, colega. Es increíble. Mirad cómo sale esto destrozado. Dios. Ay, mirad dónde está Raba. Aquí. Yo digo que más para abajo un poco. Porque ha aumentado la potencia de esto. Mirad. Dios mío. La mucha gente es como si estuviesen viendo letras china. A ver, dirán, es todo en asino. Pero, por Dios, mirad. Mirad cómo lo empujan para arriba. Y mirad cómo la energía llega a todas partes. De España, colega. Esto es un poema. Un poema de mágico. Y además un poema para los malos, ¿sabes? El poema es que llegue la poesía. Anda, que flipada. Mirad. Mirad. Vamos a marcarnos. Mirad, mirad cómo engorda. Pero como está arrastrado, va a engordar por detrás. Dios mío. Qué pasada. Qué pasada, ¿eh? Invisible. Que es lo que se ve como más real. Mirad, mirad, mirad. Allí se ven los químicos, más o menos. Y va a cambiar y se va a poner blanco. Ahí, ahí, ahí. Es una pasada, ¿eh? Dios. Es curioso, ¿eh? Miradlo. Vamos a verlo así. Yo este vídeo lo voy a poner primero. ¿Veis? ¿Veis? ¡Guau! ¡Guau! Pero mirad esto, las raíces. Dios, que ataque desde aquí. Desde Canarias. Oye. Canarias, que yo no he hecho nada, cojones. No portéis así. Qué gente. Qué corta rollo, colega. Mirad, mirad lo que viene ahí. Dios. Qué empujón, ¿no? Habéis visto... ¡Guau! Poma ya. Mirad, mirad la forma. Qué pasada, colega. Mirad, se le ve la tridimensionalidad. Esto es alto, esto es bajo. Y pulso. Mirad las ondas. Mirad, mirad cómo se va comiendo. ¡Guau! Es una pasada, ¿eh? Lo veis, lo veis como si estuviese allí en un avión. Miradlo como si lo estuvieseis viendo desde un avión. Dios. Increíble. Modificación total, tío. Es una pasada, ¿eh? Verlo, la verdad. Y el pulso ese, el zorral. Vamos a dejarlo así. Qué pasada, colega. Mirad. Es energía lo que mueve. La energía de las nubes, que es por la que la vemos. Mira, mira cómo ha hecho eso raro. Vale, corto aquí. Venían dos chavalitos jóvenes, no sé, 12 o 13 años, y venía uno diciéndole al otro. Y yo, y una calor más mala y una flojera, iba los dos así andando muy lento. Y otro niño que me he cruzado por otra calle, también andando con los brazos caídos, lacio. Los niños tienen que estar nerviosos, los pobres, o tienen algo, o tienen algo, eso, lo que ya imagináis. O la mierda de los químicos, esto, ¿cómo les afecta? Trimetir, toda la puta mañana, vamos. Toda la puta mañana fumigando. Hace flama, ahora está haciendo fresquito. Pero bueno, ya también hay que tener en cuenta que cuando llego a mi casa, cambia el clima así, a lo tonto, a lo tonto. Parece una tontería, pero bueno, yo lo conozco ya. Dios mío, vaya pecha de trimeter que se han metido los compis, ¿eh? Alucinante. Jubilacio, pero jubilacio de la pecha de trabajar que me he metido. Y ahora cuando me siento, le estoy temiendo a sentarme. Me quedo croquis. Hoy sí, hoy sí, croquis de cansado. Mirad los empujones de frecuencia. Ahí que viene. Pues nada, habrá que hacer algo ahora. Antes de sentarse, ¿sabes? Mirad las nubes aquellas. Voy a hacer una cosa. Ahora, aquí en el campo, sacando a los perros. Y cuando vaya entrando a Morón, las voy a grabar. Y lo mismo, venga, voy a intentarlo también con las grises, con las oscuras de arriba. Sí, no consume nada. Y tiene un temporizador. Mira, voy a explicar lo que te he explicado, Paco. Mira, aquellos son los químicos, pero que llevaba... Mira, mi amigo se acerca al clobo Ache y mira lo que ha salido ahí. Con él, con la energía de él, ha salido esto de ahí. Mira, aquello es químico y aquellos son nubes ya por positivos órganos, de la buena. Entonces, lo que vemos aquí, para allá, y para allá, es una onda de frecuencia que está atravesándome. Me acabo de despertar ahora, pero esta vez ha sido por cansancio. Me he tirado por toda la tarde dormido. Pero mirad cómo se han quedado los cielos. Y ahora, junto a este vídeo, uno, mirad, esas nubes son nuevas. Y ahora toco el club Ache y vaya a ver cómo empieza a salir por aquí también. Que estaban fumigando trimetil desde por la mañana. Pero trimetil a punta pala, todos los días se habrán tirado. Y mirad cómo se han quedado los cielos. Alucinante. Ahora grabo, cuando pase un ratito, que lo he tocado, y vaya a ver algunas nubes por aquí encima. Chiquitita, pero se va a ver. ¿Y haces que corra la agua por aquí? Mira, esta de ahí... Sí, 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 yo lo tengo. Tengo vídeo con el club Ache con goma. Ha cambiado, ¿eh, algo? Ola, es como si lo hubiese atraído de ahí. Y mira, ya, mira el cabrón aquí. ¿Veis dónde están haciendo la línea? Fumigan así. Y mantienen el electromagnetismo ahí. Y ya pueden atacar por aquí encima. Que mirad la forma aquella. Arrastrado para allá. ¿Veis? Para allá. O es para allá o es para abajo. Una de dos. Puede ser para abajo. Pero bueno, que me está atravesando y yo soy el centro. ¿Veis lo estáis viendo? Mirad cómo se ve. Creo que es para allá. Mirad. Este y allí va el otro. Todo, todo lo que toca el Paco. Y mirad cómo se ha puesto eso. Mirad. Aquí. Yo me tiro aquí. Un cuarto de hora tocando esto y esta noche llueve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.